¿Cómo está Guadalupe? Como lo menciona, tema al que damos seguimiento y te cuento que ese decreto que ordenó degradar a estas unidades del SPI aún no aparece en la Gaceta Oficial y es lo que cuestiona este abogado al llegar al Palacio de Justicia Gil Ponce con esta demanda de nulidad. Y es que ese decreto, te reitero, no aparece publicado en la Gaceta Oficial y así consta en una nota arremitida de parte de quienes están a cargo de esta dependencia de la Presidencia de la República. Se trata en su mayoría de miembros del SPI con más de 30 años de experiencia, de trayectoria, sirviendo al órgano ejecutivo bajo el cargo del Ministerio de la Presidencia y que a inicios de esta gestión del presidente Nito Cortizo fueron degradados o sus ascensos pues en su momento fueron eliminados producto de lo que se mencionaba de ese decreto de julio de este año. Vamos con declaraciones del abogado José Manuel Saldaña, quien representa a todas estas unidades del SPI que presenta esta demanda el día de hoy y también recordar que semanas atrás presentó amparos en favor de todos estos miembros del SPI. Escuchemos. En el día de hoy nos apersonamos a la Gaceta Pública de Panamá y nos informaron y nos certificaron que el decreto ejecutivo 340 del 31 de julio del 2019 no ha sido publicado en la Gaceta Oficial. Por ende, este decreto es un decreto ilegal pues no ha adquirido vigencia y al no adquirir vigencia mal pudo haber sido utilizado porque entonces si no fue publicado, ¿cómo tiene vida jurídica un decreto ejecutivo? Vemos entonces que aquí con esta acción hubo otra violación al debido proceso porque este decreto suspende ascenso a 62 unidades del SPI, ordena otras situaciones ahí, ordena una junta de evaluación. No existe dentro de todo este trama, de esta trama que inició el subcomisionado Espino una legalidad para exactuar. La ley, la ley número 2. Bien, ahí están entonces las declaraciones del abogado José Manuel Saldaña al llegar al Palacio de Justicia Gil Ponce con esta demanda de nulidad en contra de ese decreto de la Presidencia de la República pues que echa por tierra estos ascensos a más de 50 miembros del SPI. En su mayoría son unidades con más de 30 años de experiencia, conocidos algunos de ellos como los fundadores de esta entidad o esta institución dependiente del Ministerio de la Presidencia. Recordar entonces que este mismo jurista en representación de estas unidades presentó algunos amparos ante la Corte Suprema de Justicia que también están pendientes de conocer el pronunciamiento por parte del magistrado Fábrega. Información a esta hora, vamos con ustedes. Adelante. Adelante.